¿Quieres un café? ¿Un mato cocido? No, gracias. En todo caso, después te acepto uno. Voy a preparar el sermón del domingo. ¡Hola! ¿Saben qué acaba de llegar? ¿Qué? ¡Tenemos los mejores calendarios de todo el centenario! ¿Tiene sencillo para darle al motoquero? Porque yo estoy sim, me agarro sim. No, sí, sí, por supuesto. ¿Cuánto? A ver. A ver, permiso. No, vamos así porque la verdad vive divino, copado. Se vino medio de lejos. Ahí está. No, Pilar, ¿le llevas? ¿Vos? Dale, dale. Gracias. Bueno, ahora vengo, ahora vengo. ¡Ostras, dale! ¿Ahí va? ¿Están listas? ¡Sí! ¡Dale! Ahí va. Ahí va. Ahí está. Toma, repartan. Manden una para allá. ¡Upa! ¿No recuerda? Ahí, miren. Cuidado, cuidado. No, vino con notita, todo. Borran un poquito, a ver. Cuidado. Espero que te gusten, Esperanza. Las fotos salieron tal cual vos querías, Nacho. ¡Ay, qué grande! Chicas, vamos a ver estragos con esto, ¿eh? ¡Qué divino este pibe! La verdad, un laburo, porque aparte, re rápido, Issa. Pero Dios mío, Dios mío, qué vergüenza. Por Dios, que Dios nos perdone y nos ilumine la primera vez que yo veo la piel de nuestras compañeras, pero este hombre es un caradura. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hablan? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ser! ¿Pero cómo nos pudo haber truncado así? ¿Pero cómo en cadadura? No, este tipo tiene que ir preso por degenerado. No, no, hay que... Por, 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 por... Contra degenerado. No lo puedo creer. Hay que denunciarlo, Dios mío. No, no, yo no salgo del convento nunca más en la vida, ¿eh? No. Para eso alguien lo tiene que haber pedido. No, yo no. No, yo sé que para ustedes yo era la responsable de todo, estaba al mando, pero... ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Deme, deme el teléfono. No, me agarró. Me calenté. Deme, deme el teléfono. Deme el teléfono. ¡Hola, Eva! ¡Hola! ¡Ay, he contestado! Eva, escuchamos una cosa. ¿Quién es este fotógrafo? ¿A dónde nos mandaste? ¿A dónde nos mandaste? ¡Un desastre hizo! ¡Es un chante, es un mentiroso, es un... No, no, sí, te voy a decir otra cosa. ¡Gracias, hermano! Yo no puedo creer lo mal photoshopeadas que estamos todas. Bueno, ¿ustedes me vieron? Parezco un barril. Además es indignante. El tipo este me retocó el color de los ojos. Nosotras estamos como Dani y Eva en el paradiso y a vos lo único que te importa es el color de ojos. ¿Y? A ver. ¡Ay, qué espanto, chica! Yo a este tipo le voy a romper todo el estudio. No, no, no. ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar a él y la voy a romper en el estudio! Esperanza, acordate. Por favor. ¿Qué? ¡Cálmate! ¡Sí! Me voy a calmar cuando lo agarre a ese nabo. No, no, lo de nabo está de más. Podés hablar bien con la persona. No tenés que gritarle ni insultarla. ¿Qué onda? ¿Vos estás segura que era acá? ¿Vos estás segura que era acá? Sí, padre. Claro que estoy segura. Hola. Perdóname. ¿Dónde lo puedo encontrar a Nacho Medina? ¿A quién? ¿Cómo a quién? A Nacho Medina, el fotógrafo de acá. Ah, no, mira, yo trabajo acá hace mucho tiempo, Nacho Medina, no conozco. ¡Ay, Dios! ¡Me la hizo! Para calmar. ¡Me la hizo! ¡Se da cuenta, padre! ¡No la hizo! ¡No la hizo! ¡Se da cuenta! ¡No la hizo, flaco! ¡No la hizo! Esperanza, por favor, te lo pido. Vamos. ¿A dónde vamos? Pero yo quiero... ¿Qué vamos a hacer acá? Chau, discúlpame, ¿eh? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me habla así? ¿Usted confía de mí? Ay, no, Esperanza. ¿Qué piensas que yo tengo algo que ver con esto? Me da vergüenza lo que estás haciendo. ¿Me estás cargando? Yo le doy vergüenza. No, no, pero... No puedo evitar así. Por favor, Esperanza, vení para acá. Jodida la monjita, ¿eh? Sí, tiene su carácter. Sí, chau. ¿Cómo tardaste? Te estábamos esperando. ¿Me hicieron la valija? ¿Me van a echar? No, por favor. Nadie piensa que vos tenés algo que ver. Sabemos que es una mala jugada. Vamos. A ver que el padre Tomás piense así. El padre Tomás piensa así. Vení. Esto es para probar luz. ¡Viralmente! ¡Vamos a la foto! Te estábamos esperando. Esperanza, vamos. ¡Sumate! ¡Sumate, Esperanza! No, pero... Gracias, 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 gracias. Tenía miedo que te mandaras una macana. ¿Dónde estabas? No llegué a mandarme la foto. Nos tenemos todo el día. Esperanza, por favor. Sonreí, dale. Así no, chicas. No, no, no. Dale, sonreí para la nueva. No me guste el humor. Conté lo que pasó. ¡No voy a sonreír! ¡Una sonrisa! ¡No me voy a reír! ¡No me quiero reír! A ver, el pajarito. El pajarito. ¡No me voy a reír! Hola. ¿Qué hace otra vez acá? Yo vine a traerte unos budines para vos y para las hermanas. Mira, son caseros. La verdad que se los traje en agradecimiento por lo de los otros días. Quiero agradecerle lo amorosa y la contención que tuve cuando me asistió para tener a Julia. No tenés nada que agradecer. Ah, señora. Venía a buscar a la madre Concepción. ¿Cómo está? ¿Está mejor? Mucho mejor, sí, gracias. Gracias. Justo le decía a la hermana que traje unos budines caseros para todas ustedes. Ay, qué rico. Sí, qué rico. Bueno, yo ya me estaba yendo. ¿Sí? Sí. Hermana Clara, la busco el padre Tomás. Bueno, bueno, ahora voy. Anda, anda Clara, yo la acompaño a la señora, por favor. Bueno, gracias que no vea. No, por favor. Adiós. Nos vemos. Ay, ay, qué cosa, ¿no? Clara, que... Digo, siempre tan triste, ¿no? Pero bueno, debe ser por todo lo que le pasó. No sé, usted la conoce de toda la vida, ¿no? Sí, es verdad, hace mucho. Sí, sí. Claro. ¿Y siempre fue así tan reservada? Porque acá yo la veo con todo el mundo muy reservada, inclusive conmigo, que soy su confidente. Sí, siempre. Motivos no le faltan, ¿no? Ha sufrido tanto en su vida, por eso es la tristeza. Sí, sí, claro. Bueno, usted lo debe saber. Claro, por supuesto, yo sé lo que ha sufrido. Bueno, ¿usted cree que se da por eso o habrá algo más? Madre, no se ponga así. No nos podemos poner todos tan nerviosos porque es simplemente un examen de manejo. Yo estoy segura que ella lo va a dar bien. No, Clara, lo dudo. Padre, no me diga eso. ¿Por qué? Y porque Esperanza no practicó demasiado. No sé, no es lo que se dice un as al volante. Además, le quise enseñar y no me dejó. O sea, es una chica que no tiene paciencia para aprender. Acuérdese los nervios que nos hizo pasar cuando rindió el examen de teología. Tío, Julio. Cómo estábamos todos. Me corre la gallita de adelante, que me jode. Se cayó. Se cayó. Ahora son dos pataditas. Dos pataditas que te hago así. Son dos pataditas. Una patadita. Suficiente, suficiente. Está bien. ¿La probé? Ni loco le doy al registro, hermana. Vuelve en 30 días y lo intentamos otra vez. ¡Vamos! Es mentira o no. Ah, de verdad. ¡Vamos, por favor! Yo sé que no soy lo que se dice un as al volante, pero si usted le pone un cachito de voluntad, yo apruebo. ¿Me puede poner el ganchito? Ay, por favor, piensa que soy una novicia, una casi monja soy. Si usted me ayuda a mí, ¿qué es esto? Diosito lo ayude a usted. Es como una conexión. Si Diosito, como dice usted, se entera que le doy el registro, me manda directo al infierno. Ay, no, espere, 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 por favor. Si usted me da cinco minutos... Bueno, diez. No, bueno. En realidad, aquí se puede hablar bastante. Si usted me escucha, a lo mejor me da otra oportunidad. Por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Ape, todavía! Yo sabía que podía, ¿eh? Yo sabía. Pasa que... Antes estaba un poco nerviosa, pero vio, vio cómo estacioné, ¿no le parece increíble? Bueno, el tema es que hiciste veinte maniobras y se permiten solamente tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo tres? ¿En dónde dice eso? ¿En qué reglamento? O sea, no puede ser. ¿En qué reglamento? Es como que a Messi le invaliden un golpe que viejo lo hizo con veinte pases previos. ¿Qué es esa locura? Yo lo metí. ¿Metí al gol o no lo metí? ¡Lo metí! ¡Gol! ¿Cómo te fue, Esperanza? No me digas. No te fue nada, nada bien, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Con esa carita me parece que a la estresita del coro no le fue bien el examen, ¿no? Bueno, es que toda la vida, la verdad, querida, no se puede. Eh, Genoveva, no corresponde que usted le hable así a Esperanza. Dejé, padre, dejé, dejé. Déjela. Está bueno que se exprese, que diga todo lo que piensa. Vamos, Genoveva, vamos. Pero no lo tomes como algo personal, de verdad. Simplemente que en la vida, bueno, uno no puede desear... ¡Aprobé! 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 ¡Tengo registro, Genoveva! ¡Hago tancas! ¡Primera! ¡Voy! ¡Tengo registro! ¡Estoy muy contenta, Genoveva! Hermanitas, hermanitas, una mención especial para Esperanza, que Dios, muy bien su examen de manejo. ¡Bien! Sabíamos que ibas a poder, bien. Sí, bien, bien. Yo siempre confío en vos. ¿Vio, padre? Bueno, es un examen de manejo, ¿no? Tampoco exageremos. No lo minimices, Esperanza, estuviste muy bien en aprobar, muy bien. Ojo, que yo escuché que hay gente que va tres, cuatro veces a rendirlo y así todo... Mirá si tenías que volver qué papelón. No, 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 pero a eso no le puedes pasar nunca a Esperanzita, porque imagínense, está genial en todo, ¿no? ¿Por qué no hablamos de otro tema? Digo, el clima. ¡Frígalo! ¡Frígalo! ¡Uy, no! ¿Se enferma viejo así o no? Sí, mañana, mañana habría que ir a buscar a la hermana Celeste al convento de la Asunción. No se preocupe, guay yo, madre. No, no se puede esperar un poco para ir a buscar a la hermana Celeste, me duele la panza, la verdad. Mejor que se ocupe el padre Tomás que tenemos que ensayar con el coro para la boda del subcomisario. Sí, fue todo tan rápido que no tuvimos tiempo de ensayar. Qué lindo que haya gente que siga apostando al amor. ¿Qué pasa, Clara? Agüita, por favor, aguanta. ¡Amblas, amblas, amblas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Clara? ¿Que te pusiste nerviosa por algo? Me astraganté con un arroz. Se me metió un arroz en la nariz. Nunca se te metió un arroz por la nariz. La verdad que no, una arroja más que en la vida, ¿no? Estos comentarios siempre son muy maliciosos, ¿eh? ¿Qué parece? Yo no dije nada grave. ¿Qué te pasa, Clara? Nada más. ¿Qué pasa? Sorpresa. Mirá el chocolate que me fané para vos, de la cocina. Te lo dejo ahí amargo, ¿eh? Está bueno. Gracias. ¿Estás bien que te levantaste así de la cena? Sí, sí, estoy bien. ¿Sí? No, porque justo empezamos a hablar de... de la boda de mañana y... vi que pusiste una cara tremenda y te viniste. ¿Te pasa algo con Jorge? ¿Qué? Si te pasa algo con Jorge. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo me va a pasar algo con el padre de Pedro? Nada, que estoy cansada, ¿viste? ¿Estaría mal que te pase algo con él? Sí, claro, estaría mal, muy mal. No, no. Pues yo digo así y, obviamente, estaría mal. No te gusta ni un poquito, o sea, nada, ni un cachito. ¿Qué, qué, qué, qué? Me pones nerviosa. ¿Cómo me preguntas una cosa así? No, no te quiero poner nerviosa. Siento que hay confianza que te puedo hablar de estas cosas a vos. Porque de verdad, te digo, Clara, se ve como una onda. Llega química entre ustedes cuando se miran, yo te juro, veo como me quedo a veces observándolos. Y es muy impresionante, digo, si nos imagináramos que vos no sos monja, sos una tipa... Sería un tipo que te gusta, digo, es un tipo que mirarías, es un tipo con el que te pasarían cosas. Te digo porque se te ve un poco en la mirada eso. No, basta, basta porque me pones nervioso y me vas a hacer enojar. No, 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 no te quiero hacer enojar, no. Perdón, era una pregunta que te hiciera, ¿no? Te dejo, cualquier cosa que necesites... Hay algo cuando él te mira a vos también. Me llama la atención porque digo, este tipo la mira a Clara especial. Es como si... Basta, perdón. Perdón, mala mía. Que descansa. Perdón, mala mía.